México ha renovado un acuerdo de colaboración en la promoción de negocios entre pequeñas y medianas empresas con la región Balona de Bélgica. El documento fue rubricado en la Embajada de México en Bruselas por la Administradora General de la Agencia Regional de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras de Balona, Pascal del Cominet, y por el embajador mexicano Eloy Cantú, y el responsable de ProMéxico en Bélgica, Alfonso Mojica. El pacto prevé la realización de seminarios conjuntos destinados a informar sobre las oportunidades de exportación e inversión bilateral y encuentros entre empresas en salones y ferias internacionales, con prioridad a los sectores aeronáutico, innovación agroalimentaria, ingeniería mecánica, tecnologías medioambientales, biotecnología, tecnologías de la información y logística. Del Cominet aseguró que la incertidumbre en torno a la nueva política comercial estadounidense ha generado en las empresas Balonas una voluntad de expandirse aún más en México. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.